¡Puerto Rico, gana! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Ya estamos listos para comenzar otra edición de tu programa favorito, ¡Puerto Rico, gana! Y ya llegó el único animador que se echa hand sanitizer en todo el cuerpo, ¡Él es Alex DJ! ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo va a ser? Isaías 41, 10. ¡Toma, maestro! ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Dame el paso! ¡Dame el paso! ¡Dame el paso, Alex! ¡El nuevo, el nuevo! ¡Ey! ¡Basta, basta! ¡Con la cadera suelta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, ese no era! ¡Ese no era! ¡No, no, no! ¡Ese no era! ¡Qué pasó, Sudeli! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a Sudeli dijo, bueno, está bien, hablamos después! ¡Se puso color a Sudeli! ¿Qué pasó, Sudeli? ¡Qué pasó, Sudeli! ¡Qué pasó, Sudeli! ¡Productor! ¡Señora, cálmese, señora! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Hoy lo vamos a pasar súper bien, a pasarla bien, a disfrutar. ¡Llegó la hora! Mire, que usted se ríe, la pasa bien, disfruta en familia, juega, gana, goza, disfruta. ¿Qué más este Puerto Rico gana? Hoy un súper programazo. ¡Atención a las llamadas! Usted puede ganar hoy conmigo, y hablando de eso, mira que está ahí. ¿Quién? ¿Cuánto? ¡Productor, qué pasó! ¿Qué dice el Puerto Rico? Me está enviando un texto cancela, para que después le enseñes el pasito ese que hiciste. ¿Cómo? ¿Pero cómo es esto? Es que me acordé porque aquí en el show de las 12, aquí en este mismo estudio, yo venía, cuando yo estuve muchos años con un orquesta de merengue, estuve con Víctor Roque, La Gran Manzana, estuve con Mayomi y varios, y nosotros veníamos aquí, entonces me acordé de momento y di un pasito. ¿Ese pasito? Ese pasito era el paso a los merengueros. ¿Ese era el favorito? Sí, mira, ponme ahí un merenguito, un merenguito. ¡No, no me digas! Nosotros hacíamos así, los merengueros, ponme un merenguito ahí, maestro. Mirame la cintura suelta, le DJ. No sé cuándo, venía el mambo, dame cintura. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dame cintura! ¿Pero qué es esto? ¿Y este movimiento? ¡Stop! Entonces, que la cuidan los demás animadores. En las fiestas patronales, cuando hacíamos ese paso ahí, ahí se suponía, se suponía que era sensación. ¡Ah! Se suponía. Esos son los efectos de bañarse con el hand sanitizer. Sí. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? El otro día le estaba echando hand sanitizer, en serio, esto es verdad, ¿eh? A la puerta del carro. A todo el carro le estaba echando eso. Hay que tener cuidado, Adolfo, y es bien importante que usted si sale y viene, lavese las manos, póngase la mascarilla. Obviamente, nosotros, mire, nosotros, para que sepan una cosa, Adolfo, y esto es importante, creo que es bueno que lo sepan. O sea, nosotros nos estamos haciendo pruebas, nosotros, todas las semanas. Ahora mismo acabamos de hacernos la prueba, hoy, yo me hice la prueba ayer, los muchachos se hicieron la prueba hoy, gracias a Dios. Estamos tratando de tomar todo, mira. Yo dije, ¿verdad? El productor se te queda quitando también la camisa. Sí, esto no lo tenía que decir, pero lo quiero decir para que sepas, porque muchas veces, y yo me quito la mascarilla igual que Sudeli, ahora mismo. Nosotros estamos, desde que llegamos desde el parking, está todo el mundo con mascarilla. Yo solamente me la quito, ahora mismo me la quité para hacer el show, porque es bien difícil, es bien complicado tratar de hacer el show en vivo con una mascarilla. Pero, para que sepan nuestros amigos, desde que yo abro la puerta en el carro, estoy con mi mascarilla hasta un minuto antes de comenzar el show, tratamos de tomar las medidas posibles, y como le estaba diciendo, nosotros, tratando de llevar más allá, nos hacemos las pruebas todas las semanas, y obviamente, tratamos de los que estamos aquí, que ya lo hemos hablado todas las semanas, tratamos de hacer todo lo posible por mantener el distanciamiento social cuando estamos fuera de Telemundo. Y el equipo que está aquí, realmente no está saliendo, o sea, vienen a la oficina, hacen el programa, y se van a su casa. Igual que las chicas y las modelos, igual que Tatín, igual que los muchachos, que está hoy, por ejemplo, está Sudeli hoy, pues estamos tratando de, si viene una chica esta semana, pues tratar de turnearlas para entre menos personas hayan, pues es un poquito, le buscamos la vuelta para eso mismo, para protegernos nosotros mismos. Y eso me da pie. El viernes tenemos juego nuevo. ¿De verdad? Sí, vamos a estrenar, ¿cómo era? Drive-Thru. Drive-Thru. ¿Ese es el juego nuevo? Sí, sí, la gente va a poder venir, por posterior, se baja del carro, juega, se sube del carro y se va. Ese está bueno, ese está bueno. Eso me gusta. Pero ahora, ahora Adolfo, voy a jugar, ¿cuántos chicles hay por 200 dólares? Llamo ahora mismo, 641-2178, 641-2178, ¿cuántos chicles hoy? Hoy hay un montón de chicles, hoy hay un montón de chicles, ¿cuántos chicles hay? El tubo de los chicles, ahí está. Vamos a ver, primera llamada, hello, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, sí, buenas noches, ¿qué me habla? Yadira. ¿Yadira, de qué pueblo? De Carolina. De Carolina, Yadira. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? Hay muchos, hay muchos. 568. Oh, se fue alta. No, hay menos de 578, 578-68, 6-8, voy bien. 568 dijo, hay menos de 568, próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Me habla Pérez Áviles. ¿De qué pueblo? San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Cuántos chicles hay aquí, hay menos de 568 por 200 dólares? ¿Cuántos chicles hay, pa? Menos de 568. Menos de 568. ¿Cuántos chicles hay aquí, hay 480? Hay 480. No, hay menos de 480. Anda. Gracias. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hello. 6-4-1-21-78, Alex. 6-4-1-21-78. Tienes la oportunidad ahora mismo. Hay menos de 480. No. Sí, hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sí, ¿quién me habla? Hello. Hello. Sigue usted ahí, ¿quién me habla? Hello, ¿me escuchas, mi amor? ¡Malo! Ahí está. ¿Me escuchas, mi amor? Sí. Mi amor, ¿cuántos chicles hay aquí por 200 dólares? Hay menos de 480 chicles. ¿Cuántos hay? 368. Oh, ahora fue. No, hay más de 368. ¡Oh! ¡Wow! Ok. Se acerca. Última llamada, última llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Lidia. ¿De qué pueblo eres, de qué pueblo eres, mi amor? De tu alta. Mi amor, escúchame bien. Ahora, hay más de 368 y menos de 480. ¿Cuántos chicles hay? Hay. ¿Cuánto? 353. ¿Cuánto? 353. No, hay más de 353. Hay más. Gracias, mi amor. Bueno, voy a seguir ya mismo, pero para que sepan. Tamara, ¿cuántos hay? Hay. Más de 353 y menos de 480. Voy con los chicles ya mismo, pero me voy con Nuke University, J.D. Eso sí, nuestros buenos amigos de Nuke University con las carreras cortas de mayor demanda, Nuke University. Oye, Sudeli, ¿qué te pasó? Que cuando empecé a bailar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aplicó el distanciamiento, eso fue lo que pasó. Ah, eso era. Distanciamiento social. Ah, ah, ah. Mira, escúchame bien. Hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro, ni lo deseas a medias. En Nuke University y Visión Técnica IBC, tenemos los programas que buscas en las áreas de belleza, artes culinarias, salud, programas técnicos, entre otros. Para más información, comunícate ahora mismo al 1-800-917-8687 y las clases comienzan en agosto. Muy bien, bueno, gracias a Nuke University, tenemos por ahí varios participantes que van a jugar por 200 dólares. Nuke University. Bueno, ¿tengo por aquí? ¿tengo por ahí, J.D.? A Milagros, tenemos a Milagros, que prende el micrófono, por favor, Milagros. Milagros de canóvanas. Milagros, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Milagros? Bien. Milagros, te ves, se ve la pantalla espectacular, quédate ahí, no te muevas ahí. ¿Quién tienes ahí a tu lado, Milagros? A Papi. Papi, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Saludos, saludos, Alex, saludos. Saludos. Ustedes son de canóvanas, Puerto Rico. Sí. ¿De qué área por allá de canóvanas? De Villas de Loíza. Villas de Loíza, muy bien. Bueno, Milagros, yo tengo aquí el cierto y falso. El más que me conteste correctamente se lleva 200 dólares. Usted en su casa juegue cierto y falso con nosotros y Milagros va a contestar. Tiempo en pantalla, señoras y señores, 60 segundos. Milagros, comenzamos ya. Urano dejó de ser planeta en el año 2006. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso, fue Plutón. Muy bien. Próximo. El trópico que atraviesa Argentina es el trópico de Capricornio. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. No, es cierto. Próxima. Las semillas de la manzana contienen cianuro. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próximo. ¡Papi! El próximo. El Cristo Redentor se encuentra en el Cerro Corcovado. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El vaquero de la película Toy Story se llamaba Andy. ¿Cierto o falso? Falso. Y es falso, correcto. Próxima. El nombre real de Marilyn Monroe era Migdalia. ¿Cierto o falso? Falso. Y es falso, correcto. Punto. Muy bien. Muy bien. Papi estaba al día ahí. Papi está ahí al día, ayudando ahí, papi. Muy bien, por lo menos ayudando. Tengo a Nicole por ahí, próxima participante. Nicole, buenas noches. Buenas noches. Nicole, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tú tienes, Nicole? 19. Es que te ves bien jovencita, ¿verdad? ¿Y con quién estás ahí, Nicole? Con mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Cecilio. Cecilio, ¿cómo estás, Cecilio? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Y Nicole, ¿es una chica aplicada? ¿Siempre ha sido aplicada en la escuela? Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Papá, ¿la puedes ayudar? Igual que ayudaron allá a Milagros. Así que los dos están jugando para que jueguen en familia. Nicole, ¿tienes 60 segundos? Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien, mi amor? Está bien. Ok. Comenzamos. Tiempo ya. La atmósfera era una capa gaseosa que rodea la tierra. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Las glándulas salivales están ubicadas en la garganta. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Las abejas se orientan con el sol, es decir, ajustan su brújula interna a los movimientos solares. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Walter Schirra fue el primer hombre en volar los tres primeros tipos de aparatos espaciales estadounidenses. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El telescopio es un instrumento óptico. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Los cetáceos son mamíferos marinos. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. Tiempo. Muy bien. Quédate por ahí, Nicole. Me dicen que Milagro sacó cuatro correctas, pero Nicole también sacó cuatro correctas. Significa que hay un empate. Cien dólares para cada una. ¡Eso! ¡Eso es, Graciela University! ¡Premio para las dos! Las dos son ganadoras. Ahí está papá contento. Ahí está papá contento. Eso es. Y ahora sí. Oye, productor. Quiero una llamada más. Una llamadita. 641-2178. 641-2178. Ya todo el mundo sabe. Hay... Más de 353. Bueno, sí. El último número fue menos de 480, más de 368. Tamar, menos de 480. Más de 368. Ahí está. Ahí. Exacto. Ahí está. Más de 353, menos de 480. Ahora sí que está bueno esto. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? De Maunabo, Madeline. Madeline de Maunabo. Sí. A mí más. Qué bueno es. La primera vez, la primera vez. Qué bueno, Madeline, de Maunabo. A mí me encanta coger la playa, cogerla en la carretera cuando uno pasa a Humacao, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Arroyo. Toda esa la playa, la que se ve... Ay, Dios mío, me los quiero ganar. ¿Te los quieres ganar? Sí. Mira, escúchame bien. Hay más de 353, menos de 480. ¿Cuánto chiquita hay? Más de 368, Ale. Más de 368. Más de 368. Yo voy a decir 372. 372. Ay, Dios mío. No, hay más de 372. Anda. Y menos de 4... Puedo hacer otra, productor, déme otra. ¿Qué quiero regalarlo? Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. 641-2178. 641-2178. Última llamada, ahora sí. Sí, hello. No, 188. No, 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 no. Ok. Baja el volumen completo, mi amor, que estoy contigo. El volumen del televisor. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hello. Sí, ¿me escuchas? Sí. Mi amor, ¿cómo es tu nombre? Nora. Nora, ¿de qué pueblo? De Curamo. Mi amor, hay más de 372, menos de 480. ¿Cuántos chicles hay? 450. ¿Cuánto? 450. No me diga, Alex. No me digas. Ay, 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 ay. Dijo 450, Alex. Estoy nervioso. ¿Estás segura? ¿Sí? Alex, no me digas. Hay 200 dólares. No, hay menos de 450, una llamada más, una llamada más, hello. Ahora fue. Hay menos de 450. Menos de 450. Y más de 372. Última llamada, hello, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Amante. ¿De qué pueblo? Carolina. Mi amigo, escúchame bien. Hay más de 372. Y menos de 450. ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares, última oportunidad. ¿Cuánto? ¿Menos de 450? ¿Menos de cuánto, dice? Menos de 450. Menos de 450. Eh, 400. 400. ¡No! Habían 449. ¡Qué dolor! Estaba ayudando para que se lo llevara. Y ahora sí nos vamos con Lotería Electrónica, Jadie. Con la promoción que más regalen este verano, nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Óyeme, pompeate este verano con la Lotería Electrónica, que está regalando un total de 150 mil dólares en premios, desde 500 dólares a un gran premio de 50 mil dólares. Participa jugando, 5 dólares o más, en cualquier juego de Lotería Electrónica. Y envía por correo tu cupón de participación o instantáneo no premiado que sumen 5 dólares o más. Pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, este es el juego. Tengo tres cajas. En una de las cajas hay una ficha roja. Al final del juego, los tres participantes, el que tenga la ficha color roja, al final, cuando acabemos el juego, se lleva los 200 dólares. Estamos buscando la caja que tenga la ficha roja. Y tengo a Tomasita Titi, tengo a Ediemar y tengo a Vanessa por vía Zoom. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Tomasita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y tú. ¿De qué pueblo eres? San Juan. De San Juan. Y por ahí tengo a Ediemar. Ediemar, ¿cómo estás? Hola, saludos. ¿Todo bien? Saludos. Y Vanessa está por ahí. Hola, Vanessa. Muy bien. ¿Vanessa, me escucha? No la escucho. Quítale el mood. Vanessa, estás ahí, ¿verdad? Vanessa, me escucha. ¿Vanessa? Está en mute. Vanessa, ¿no se escucha? El Zoom. Está por favor, si me pueden subir el Zoom de Vanessa, se lo agradezco. Ok. Bueno, vamos a comenzar a jugar. Tengo a Tomasita. Tomasita. Ok. Tu caja es la caja 1. Ediemar tiene la 2 y Vanessa tiene la 3. Comenzamos. Tomasita, ¿qué tarjeta de lotería tú quieres para ti? Mira por ahí. Chequea a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es? La amarilla. La amarilla. Lotería electrónica. Vamos allá. Ok. Cambia la caja con una de la mesa. Si no tienes, tómalas de un participante. Pero como tienes, cambia la 1. ¿Quieres la 2 o quieres la 3? La 3. Ok. La cambiamos. ¡Ay, Vanessa! Muy bien. Ok. Vamos con Edimar. Edimar, dame una tarjeta. La azul. La azul. Instantáneo. Y Martes decimos, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómalas de un participante. Pero cambia tu caja. ¿Tú quieres cambiar por la 3 o por la 1? Por la 1. Por la 1. Muy bien. Y ahora voy con Vanessa. Vanessa, dame una tarjeta, mi amor. La que tú quieras. Powerball. Powerball. Pega 2, pega 3, pega 4. Lotería de Puerto Rico. Vanessa. Vanessa, ponme a Vanessa ahí. Bueno. Vanessa. Vamos. Ponmele la imagen, ponme la imagen. Está la imagen, está la imagen ahí. Vanessa, ¿me escucha? Sí, escucho. La roja, Powerball. Powerball. Viene, vamos allá. Ok. Así me gusta. Así con fuerza. Dale tu caja a un participante. Si no tienes, tómalo a un participante. ¿A quién tú le quieres dar tu caja, Vanessa? ¿A Tomasita o a Edimar? A Tomasita. A Tomasita. Ok. Ahora me voy con Tomasita. Tomasita. Tomasita, ¿cuál tarjeta tú quieres? La violeta, la amarilla o la verde. Violeta. Violeta. Pega 2, pega 3 y pega 4. Tomasita, te digo, dale la caja al participante 3. Si no tienes, tómalo a otro. ¿Cuál le quieres dar, la 3 o la 2? La 2. La 2. Le damos la 2. Ok. Edimar, ¿cuál tú quieres, la amarilla o Lotería de Puerto Rico? ¿Cuál? ¿Cuál? La amarilla. La amarilla. Ok. Loto plus. Edimar, toma la caja del participante 3. Toma la caja del participante 3. Y por último, Vanessa. Vanessa, te dice Lotería de Puerto Rico. Toma la caja del participante que peor te caiga. ¿Cómo? ¿A quién tú le quieres quitar una caja? ¿A Edimar o a Tomasita? A Edimar. Ella, le dejaron a Edimar su. A Edimar, ok. ¿Cuál, la 1 o la 2? La 1 o la 2. La 2. La 2. Ok. Vamos a abrir las cajas. Vamos a abrir las cajas. Tomasita, esta es tu caja. Vamos a ver. No. Edimar, esta es tu caja. Vamos a ver. No. Significa que Vanessa se llevó los 200 dólares de lotería. ¡Eso! ¡Felicidades! Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. ¡Felicidades! ¿Tú quieres bomba? ¡Bomba! ¡Tú quieres bomba!